Existen formas de impermeabilizar superficies que no necesariamente consisten en láminas continuas finas aplicadas a brocha o rodillo. Propaminpe capa gruesa es un mortero para la impermeabilización de superficies en capa gruesa con consistencia capaz de permitirnos aplicar a capas de hasta 20 milímetros a llana o incluso por proyección a máquina. En el tutorial de hoy recomendaciones para su aplicación manual y proyectado en obra. Amasar manual o mecánicamente todo el contenido del saco de 25 kilos con aproximadamente 4,25 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos. Humedecer la superficie hasta la saturación y una vez que la superficie comience a perder el brillo proceder a la aplicación de Propaminpe capa gruesa. Podremos aplicar Impe capa gruesa sobre soportes como el hormigón, la fábrica de ladrillo, morteros resistentes o prefabricados de hormigón no hidrofugos. Aplicaremos el mortero con llana o paleta en una capa fina apretando a fin de conseguir una buena unión con el soporte. A continuación cargar de producto hasta el espesor deseado. Perfectamente compatible con la aplicación en pavimento y proyección a máquina para aplicaciones como depósitos o canales destinados a contener o circular agua. En aplicaciones con máquina de proyectar se crearán cordones unidos de aplicación y espesores sobre el soporte de entre 5 y 15 milímetros aproximadamente por capa. Para espesores por encima de los 3 centímetros debe dejarse fraguar el mortero y aplicar una nueva capa sobre el anterior endurecido dejando las superficies intermedias lo más irregulares posibles para mejorar el anclaje con el mortero de la capa superior. En cualquier caso es imprescindible realizar el curado del material al menos durante las primeras 48 horas con cualquiera de los métodos tradicionales como colocar artilleras húmedas, láminas de polietileno o agentes de curado como betofil. ¡Gracias!